Cabandié durísima, Magario, con el gobierno, no saben gobernar, durísima, todo, le dijo de todo. ¿Es la opinión global de Unidad Ciudadana? La verdad que más allá de la crítica, lo que estamos haciendo en ese sentido, Santiago, es preguntar y poner en evidencia lo que sucede y que muchas veces no se cuenta o se tapa o se intenta poner otra agenda, ¿no? ¿No? Recién vos estabas hablando de Venezuela con el embajador y yo veo que en los canales de televisión hay una vocación de ser analistas internacionales y hace 15, 20 días o un mes todos los días está el tema de Venezuela. Por supuesto que es preocupante, la situación institucional es grave. ¿Lo que pasa es que ustedes nos llevaban a Venezuela? Lo que pasa es que no, eso es una pavada, eso de que en Argentina se parecía a Venezuela es una pavada. Lo que nosotros, es como que yo hoy podría decir, el gobierno de Macri se parece al de Temer de Brasil. En algunas cosas podría ser, pero no es estrictamente cierto. Usted no le bajó el perfil a Magario, lo subió. No, no, me parece que la discusión de Santiago está por mostrar o poner en evidencia los problemas, ¿no? Y son muchos, son muchos. Efectivamente, mirá, en la Ciudad de Buenos Aires es algo que es muy gráfico. Todos los días en la Ciudad de Buenos Aires cierra un local gastronómico, ¿no? Un restaurante o una pizzería o lo que se te ocurra que sea gastronómico. Todos los días. Y eso no es una cifra tirada al azar. Esos son mozos que se quedan en la calle, cocineros que se quedan en la calle, los delivery que hacen delivery que no tienen trabajo. Entonces, como la situación es preocupante, las políticas que está definiendo el gobierno del presidente Macri apuntan a aumentar los impuestos, a ajustar la economía, a endeudarse como lo que hablabas antes en otro segmento. Pero además yo te quiero decir una cosa que lo tocaron medio del pasado. Hay planificados para este año, 2017, dos aumentos más. Uno es el del gas y otro es el de electricidad. Uno es el primero de noviembre y otro es el primero de octubre. Pero además, de acá hasta que termine el mandato del presidente Macri, hay planificado 10 aumentos más de los servicios básicos. Agua, luz y energía. 10. Dos para este año. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo y entrando en reflexión para la ciudadanía, para los vecinos de esta ciudad y también para el país es frenemos este ajuste. Digo, frenemos, basta con este ajuste, basta de aumentar los impuestos. Es un mensaje sencillo. Nuestra propuesta es llegar al Congreso, continuar lo que ya estamos, tener más fuerza al Congreso y poder sancionar una ley que suspenda el empleo mínimo un año, una ley que cuide la industria nacional porque ella es la fuente de una recuperación económica. Si cuidamos la industria nacional es el inicio de una recuperación económica. Y también una ley para que declarar de emergencia farmacológica porque hoy hay jubilados que no tienen los medicamentos porque se los sacó el gobierno de Macri. Hoy la vida de un jubilado es más compleja porque se engrosaron los trámites, porque para pedir un médico hay que hacer milagros, uno tiene que sacarse de más o menos la lotería para que el médico venga a tu casa en aquellos jubilados que no se pueden mover porque es más complejo hacer los trámites de ANSES y porque le sacaron los medicamentos. Y porque además, este gobierno que prometió la reparación histórica que le anunció con bombos y platillos y fuegos artificiales, la reparación histórica determinó que a los 800.000 beneficiarios jubilados y jubiladas que le pagaron esa reparación histórica, el promedio es 208 pesos. Entonces es una estafa. Y con esos 208 pesos... Justificaron el blanqueo. Ya no tienen la... Claro, justificaron el blanqueo. Y ya no tienen los beneficios de cobrar la mínima. Ganaron los cebayores. Los cebayores ganó Macri. Blanquearon. ¡Ey, qué duro! Usted no está dispuesto a bajar el permiso. Nunca pagó un impuesto, nunca. Mirá, a veces hay que traer algunos ejemplos de la historia reciente. El caso del tráfico de autopartes que hacía entrar por Uruguay, que se lo sacó, se lo eliminó la justicia cuando Macri era presidente de Sebel, se lo sacó la corte adicta al menemismo, la de Nazareno. Es decir, ese es el primer caso de este presidente. Además, tenemos Panamá Papers y tenemos el caso de Avianca, tenemos el caso del coronel argentino, el caso de sus funcionarios. Lo que ustedes decían antes, Dujovne, que es el ministro de Economía, tiene el 75% de su patrimonio afuera. Señal pésima para los inversores. Pero además, si haces una cuenta, el 50% del patrimonio de todos los integrantes de gabinete también está afuera. A ver, Camilo. Todo tuyo. No, yo creo que está bien. Macri hoy se le tira un poco de la piola de nuevas cosas, nuevas sorpresas. Una guirnalda de novedades tiene con esto de que se descubrió que era socio, hay una nota de Berbisky hoy en Página 12, la recomiendo que la lean, donde dice que fueron socios de Oderbrecht desde el año 1998. 1998. Recién mencionaba Juan alguno de los casos más resonantes de corrupción, en los que salió impune, ileso, sobreseguido y encima eximido de devolver el dinero o pagar. Bueno, igual que Voodoo. ¿Eh? Igual que Voodoo. Igual, bueno, claro, con el 08. Pero digo, antes de ese caso estuvo el caso de las famosas cloacas en la municipalidad de Moreno, cuando Roselot dejó la televisión en aquel momento conduciendo Tele 11, el tijero de Canal 11. Y también ese caso fue sonado, fue perdonado Mauricio Macri. Lo que quiero preguntarle a Juan es, con respecto al espacio de la calle, ¿no? Ese espacio que está, por un lado, por la militancia muy respetado, puertas adentro, si me ocurre a mí, es la visión personal, hacia afuera, tal vez la gente que no corresponde a Unidad Ciudadana ni al Frente para la Victoria, lo ve como uno de los objetivos más demonizados. ¿Qué hay de cierto, una pelea que hubiera habido puertas adentro en la cámpora? ¿Cómo es la conducción de la cámpora? Y si realmente ustedes hacen alguna suerte de revisión interna, un mea culpa de alguna responsabilidad que hubieran tenido en la derrota del 2015. Claro. Mirá, la verdad que nosotros celebramos que existan espacios juveniles de militancia como existen en todos los partidos políticos y está bueno que pase eso, porque vos lo decías recién, hay una demonización, ¿no? De la política, antes era del periodismo, de algunos sectores del periodismo, hoy ya directamente del gobierno, ¿no? Demonizar la política. Pero yo creo que esas son parte de las estrategias Durán Barbianas, si se puede, si se me acepta ese neología. Desgastar al enemigo, digamos. No, y correr la discusión a los temas que no son económicos. Mirá, Camilo, si Durán Barbianas les pide, les exige a sus funcionarios que no hablen de economía, es porque hay que hablar de economía. Es decir, porque además el gobierno, fíjate los spots, los comunicadores del gobierno, te hablan de esperanza, ¿no? Esperanza, ¿no? Esperanza, el concepto subjetivo de la esperanza. ¿Por qué arguyen alrededor del concepto de esperanza? ¿Por qué acuñaron eso? Porque no pueden hablar del presente. Es decir, porque no pueden hablar de lo que está sufriendo la gente. Y eso es lo que tenemos que poner sobre la discusión, ¿no? Y más allá de que existan estrategias de marketing, esperanza, nuevos conceptos, que te paten la pelota para allá, que aparezca Venezuela, que aparezca el otro tema, etcétera. Mirá, todas esas estrategias de marketing son obsoletas porque la verdad que si vos analizas y nos ponemos a pensar, heladera vacía mata marketing de Durán Barbianas. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner en evidencia, poner en discusión esos temas. Juan, nos estamos quedando hace tiempo, pero te va a quedar en la semana la obligación de venir a visitarnos el programa de Chiche. Sí. Vamos a tener un especial, una sorpresa muy importante para todo lo que nos miran esta semana, así que te voy a pedir que estés comprometido, no adelantamos qué, pero esta semana hay una gigantesca sorpresa para el público de Crónica. Y el jueves, el último. Bueno, a ver, me piden un último momento y después vamos al cierre del programa. A ver, vamos.